Ahora pasa y llega hasta este sector, este sector se llama los sedimentadores. Con una variedad de actividades tanto en el Parque San Isidro de El General como en el Complejo Cultural, más de 300 estudiantes de 15 escuelas de Pérez Celedón aprendieron sobre la protección del agua. La municipalidad organizó este 18 de marzo la actividad previa a la celebración que es el 22 de marzo, debido a que cae durante la Semana Santa. ¿Por qué es importante la protección del agua? Esto no lo dijeron los estudiantes. Porque nos ayuda, porque nosotros no podemos vivir sin agua para hacer la comida, el fresco, bañarse y muchas cosas. Porque nos sirve para utilizarla para varias cosas y sin ella nos moriríamos de sed. Ya nos sirve para vivir. ¿Para qué más? Para tomar. Para hacer comidos. El agua es importante porque uno la tiene que tomar y también hay que hacer comida y todas esas cosas. Porque el agua es vida para nosotros y si se acaba ya no tenemos vida. ¿Y por qué hay que protegerlo? Porque es un recurso que todos ocupamos. Porque con el agua podemos vivir y podemos tomar agua. A esta actividad se unió el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para hablar sobre la importancia del recurso, principalmente en este tiempo donde hay racionamientos. Bueno, lo que tenemos allá en el stand de acueductos es la planta de tratamiento de agua potable. Es algo, una maqueta, ¿verdad? Haciendo, digamos, similar a la planta que realmente utilizamos para dar el agua potable a todos los ciudadanos de acá del cantón. Estas tallas son importantes porque nos ayudan a, o sea, nos ponen a reflexionar a todos los ciudadanos a que tenemos que preservar el líquido, ¿verdad? Y es con cuestiones de ahorro, con protecciones del recurso y varias componentes que son importantes para poder mantener el servicio del agua potable, ¿verdad? La intención era desarrollar actividades informativas y charlas donde se habló de la importancia de la protección del agua. La idea es hacer conciencia en los niños y en las personas que vinieron hoy sobre la necesidad de cuidar el agua, de hacer acciones por ella, digamos, sembrando arbolitos, no contaminándola, pero es que ahí están con respecto a eso, donde stand de acueductos le han explicado cómo se purifica el agua y por qué no debemos contaminarla. La idea sobre todo es hacer conciencia durante una actividad como hoy que es recreativa, ¿verdad?, para los niños. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó como Día Mundial del Agua. ¡Gracias!